Hola mis amigas artesanas, yo soy Judy, hoy vamos a hacer el tutorial de un moño súper fácil mis amigas y miren el molde que vamos a utilizar, un peine. Para hacer este moño también pueden utilizar una peineta que es parecido al peine pero tiene como los dientes así más largos. Este peine mide 13 centímetros y medio fíjense, 13 centímetros y medio y la separación que es lo más importante del peine sería, miren la separación entre diente y diente es un centímetro. Digo que es lo más importante porque realmente es más fácil trabajarlo así pero igual serviría un peine que tuviera por los dientes más estrechitos pero bueno simplemente es por tema de comodidad. Entonces la cinta que vamos a utilizar en el tutorial es esta que es cinta gross, listón gross o popotillo, miren qué belleza, con diseño de princesa. Esta cinta está disponible en mi tienda de facebook y aquí en la descripción le voy a dejar el enlace de mi tienda de facebook para que puedan comprarla si así gustan. Las medidas serían 2.2 por 40 centímetros porque voy a hacer un moño con punta, si ustedes quieren pues quitar la punta obviamente serían unos centímetros menos ¿ok? Entonces aquí el borde de la cinta, o sea de una de la parte porque la otra no, pues voy a hacerle un diseño pueden pues sellarlo con una foforera, encendedor o vela. Fíjense, a ver aquí si lo pueden ver bien miren aquí si se dan cuenta yo hice una marquita, ven como una rayita y un rayonazo que yo hice bueno ese sería el centro del moño, ven ahí está el rayonazo, ese sería el centro del moño. A partir de este centro, o sea sin contar este centro voy a contar tres espacios hacia mi derecha y tres espacios hacia mi izquierda ¿ok? Yo voy a poner por la cinta ¿ok? Vamos a contar, miren aquí está la rayita, este sería el centro y vamos a contar uno, dos y tres, este sería el tercer espacio. Voy a pasar la cinta por el tercer espacio. A ver si así se puede ver mejor, miren aquí está, ven. Este sería el centro, uno, dos y tres. Ven, aquí pasé la cinta y lo mismo lo voy a hacer con este otro lado, fíjense que el borde lo dejé aquí que sería el centro del moño ¿ok? A partir de aquí vamos a contar uno, dos y tres y voy a pasar la cinta, uno, dos, tres ¿ok? Aquí voy a pasar la cinta. Fíjense, de este lado dejé tres espacios en blanco y aquí serían dos ¿ok? pero lo que importa es que sea la misma, por la misma cantidad de espacio de un lado y de otro para que el moño nos quede parejo ¿ok? Entonces ahora esta cinta yo la voy a poner, este sería el centro, lo voy a poner como si fuera en diagonal y este también lo voy a poner como si fuera en diagonal. Fíjense y el centro quedaría aquí, miren aquí está el rayonazo, a ver si lo pueden ver bien, ahí se ve perfecto. ¿Ven? Ese sería el centro del moño. Entonces yo voy a pegar la cinta lo más que puedo a esta parte de arriba para poder aprovechar los dientes del peine. Ok, ok, vamos a hacerlo así, la vamos aguantando con los deditos, esta cinta, voy a pasarla igual por donde mismo está esta, ajá, y esta por aquí. ¿Ven? Entonces ahora esta patica voy a llevarla aquí paralela con esta, es decir, una encima de la otra porque recuerden que les dije que iba a quedar con una punta. Ahora vamos a suavizar un poquito para que nos quede parejo. ¿Ven? Los bordes, como mismo hacemos con el molde de cartón, procesionamos que quede parejito. Miren por la parte de atrás, miren qué bonito. ¿Ven? Estos son, en caso de que a veces necesitamos una media específica o como este que es un moñito bien chiquitico, igual podemos hacerlo con un peine que es más fácil y rápido. Fíjense, estoy cosiendo. Este modelo también lo pueden hacer con el molde de cartón, ok. De hecho, yo lo he hecho con el molde de cartón, pero bueno, quise intentarlo de esta manera porque realmente no había hecho tutorial con el peine y bueno, me gusta tener variedad. A ver, vamos a seguir cosiendo. Fíjense, ya lo voy cosiendo por aquí. Miren, chicas, aquí, si se dan cuenta, está en nudo por donde entró el hilo y aquí salió, o sea, por donde mismo, en la misma cara donde entra el hilo debe salir. ¿Ven? Ahí está cosido, miren, ahí el centro, miren por la parte de atrás, también en el mismo centro. Fíjense aquí, la marquita, ¿bien? Ya quitamos el peine y miren qué belleza, súper chulo. Y ahora alamos el hilo. Y miren, uy, qué chulada. Y ahora le damos la vueltecita y hacemos el nudito para ya lo que es, pues, cerrar el centro, el moño. Y ajustarlo. Miren qué bonito, miren qué moñito. Ay, Dios mío, súper lindo. ¿Ven que quedan súper parejitos? Perfecto, es fácil y rápido, tal cual hacemos con los moldes. Entonces, este moñito mide, bueno, con la punta y todo, mide 9 centímetros. Con punta y todo, miren, 9 centímetros. ¿Ven? Ahí está. Entonces, la punta, ustedes pueden hacerle la decoración que quieran, pero a mí me encanta hacer este piquito. Vamos a doblarla. Hacemos, miren, fíjense, una diagonal bien chiquitica porque darse cuenta que el moño es bien pequeñito. Hacemos una diagonal, miren qué bonito queda. Entonces, con la fosforera, miren, yo lo doblo así un poquito y paso la fosforera bien rápido. Igual lo pueden hacer con una vela, ¿ok? Pero tienen que hacerlo bien rápido para que no queme demasiado lo que es la cinta y se deforme lo que es el piquito. Miren qué bonito. Y bueno, ahora vamos a acomodar el moñito y vamos a pegarlo ya con la pinza. Miren, aquí ya pegué la pinza directo al moñito. Esto es vinil que quise darle como ese detalle pues con brillo. Miren, el vinil lo pegué con silicona caliente por la parte adentro de la pinza. Y entonces ahora voy a pegar un tincito aquí en el centro para pasarlo. ¿Ven? El vinil tal vez se ve un poquito más oscuro aquí en el video, pero realmente es casi parecido al rosado este más fuerte. Y queda bonito y bueno, resalta. El centro del moño siempre es un detalle que es como el toque final. Y me gusta siempre poner algo así que resarte. Entonces ahora voy a poner aquí silicona caliente. Igual pueden utilizar silicona líquida o el pegamento que tengan. Y ya. Fíjense. Ahí ya está listo. Y bueno, ahí tenemos un moñito súper fácil con peine. Y bueno, mis amigas, también les voy a estar dejando por aquí por la esquinita otro video. Tal vez les sirva de ayuda. Es súper fácil. Me gusta hacer los moños fáciles, rápido y sin mucha complicación. Miren qué belleza. Y bueno, mis chicas bellas, hasta el próximo tutorial. Bye, bye.